Oración a San Martín de Lova para bendición financiera Esta es la famosa oración que levanta y prospera todo tipo de ventas y negocios San Martín de Lova Padre de la Providencia Dame santa la inusna Como Dios se la dio a los pobres Haz Padre mío Que cuanto negocio haga yo Se me venda Y desaparezca comprado No me dejes quebrar ni perder en los negocios Ni en ninguna de mis necesidades Tráeme personas que me vengan a comprar y a pagar Que todo cuanto yo haga o empiece tenga buen fin Y que corra en mi casa el oro y la plata Amando a Jesús, a María y al Patriarca San José San Martín de Lova Úntame de tus ungüentos Úntame de tus aceites No me dejes morir sin los santos sacramentos Y así como le diste la limosna a aquel anciano Envíamela hoy más temprano Préstame tu caballo para hacer mis diligencias Préstame tu espada para vencer los obstáculos Préstame tu manto para arroparme yo Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la cruz en que murió Jesucristo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!